Música Bueno, muy buenos días, tardes y noches queridos amigos de YouTube Como están, nos habla aquí su queridísimo amigo El Zero Jaden Para traerles esta vez una introducción a una nueva serie Una posible nueva serie, lo que es nuestro canal Y también una primera impresión de este grandioso juego Como es el The Walking Dead de Survivalist Team Como todos sabemos de Walking Dead de Survivalist Team Es prácticamente una precuela de la serie de TV Ya que nos habla del pasado de los hermanos Nixon Tanto de Darley como de su otro hermano Los hechos ocurridos y los hechos ocurridos antes de llegar a Atlanta En la serie se explica un poco sobre el pasado pero no completo En este juego lo vamos a poder ver completamente el pasado De ellos, como en el anterior juego de Tales Game También pudimos ver el pasado de Glenn, el coreano Y de otros personajes más Bueno, sin más ni menos Como todos sabemos, este juego fue muy criticado Ya que tenía pequeños bajones de FPS De FPS, fotogramas por segundo Y también porque estaba un poco mal diseñado Bueno, también por varios bugs Pues en este caso de las pantallas Que no se adaptaba bien a las pantallas Pero yo en este caso Yo le he podido conocer un poco de estas configuraciones Pude configurarlo perfectamente Para que se grabe en 720 Que es el tamaño preciso de mi pantallas Que es 720p en HD En este caso yo Yo cogí y moví las configuraciones internas Y ya pude grabarlo en 720 Bueno, en este caso vamos a dejar todo puesto al máximo Y corto un momentito, unos segundos Para poder aplicar Si no me da un error Es que ya que se vuelve Se aplica, se guarda Y tengo como ver la serie Entonces, unos segundos Bueno, ya estamos de regreso Y sí, ya le apliqué las configuraciones de video Ahí están configuradas ya todo al máximo como lo dejé En este caso vamos a comenzar una nueva partida Para ver, para enseñarles El juego y como está entre 720 Se ve la pantalla completa En mi caso desde la PC Y ya no tiene los grupos gráficos que se veían Bueno, en este caso controlamos al papá de Darling Y supuestamente tenemos que ir a buscar un par de Seguir unas huellas de sangre Para ver qué carajos es lo que está por ahí Este sí es la versión de 8 GB La versión completa Espero hacer un repack y subirlo al S Y dejarles el link de descarga en el canal Pero creo que por days de YouTube No podré dejarles el link Podrán encontrarme cualquier cosa Para mayor información Búsquenme en mi cuenta de Facebook O en la cuenta de Android Games Para que vayan directamente A Taringa Y se pueda suscribir tranquilamente Ya que ahí subo todos los juegos Y todo lo demás que tengo guardado Bueno, como tenemos el título en español Se podrá ver en buena calidad Y vamos a seguir con el juego Es una historia muy buena Dizler me cayó mal porque la criticaron mucho Pero en sí depende Tendríamos que ver mientras volvemos jugando Y sacar un... Una... Se puede decir un criterio propio Vamos a ver qué tal es el juego Yo sé que se ve como Carlos Dutty 1 Bueno, ya la historia realmente es así Bueno, ya la historia realmente es así Bueno, ya la historia realmente es así Ah, Dix, no, no, man Help me Darryl, ¿you okey? Dad? Oh, Dad, no We can... Well, we could... Darryl, he's too busted up Nothing can be done now Except ease of suffering We can... Let's start the story Let's start the story Sorry, brother Don't like me No, no, no No, no, no No, no... No 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 Bienvenidos a The Walking Dead, un nuevo episodio de The Walking Dead Survivor Steam, si el comienzo me gustó, parece bastante el de la serie, ya que esta hecha por la misma empresa, lo que si no me gusta mucho son la calidad gráfica, se ve un poco retro, no está tan pulido el juego, si se hubieran tomado un poco de tiempo lo hubieran pulido más, bueno eso si es una gran verdad, un secreto a voces, es mejor no esconderlo, porque ya prácticamente todo el mundo lo sabe, bueno en esta vez vamos avanzando, vamos al que encontramos aquí, vamos a ver que hay aquí, aquí hay una carne, ya voy, dame unos segundos, comida, ya la sé. Lo que hay que hacer es matar cada uno de ellos, Daryl, sé que estás cansado, pero escucha, eso suena como un montón de ellos, tenemos que ir, ahora, agrega lo que puedas y me encuentro en el barco, vamos a ir, entonces. Daryl, recuerda lo que aprendimos sobre ellos, la cabeza de trauma, atacar el cerebro, recuerda, la única cosa que sabemos es que maten a ellos, bueno, en este caso, yo me acuerdo que aquí había una cosa, bueno, despacito, estamos despacito, tiene que ser sigiloso, en este juego, si llamas la atención de uno, estás prácticamente muerto muchacho, así de fácil, muerto, no se puede utilizar armas, porque no hay balas así tan fácil. La única forma de matarlos es de una manera rápida, es así, si te pones a pelear con uno de frente, ya como vamos a hacer ahorita acá, así, no los matas rápido, pegas uno, le das en la cabeza, puedes matarlo, si, pero pasa mucho tiempo, si, es como pasar demasiado el tiempo, no se, nunca he matado a alguien, no he matado nunca a alguien con un, con un, uno de estos, vamos a ver que tal es, solo matas con cuchillo, nada más contundentes las dejamos allá, no podemos disparar, si disparo, yo voy a disparar, llamo la atención del medio, del medio, del medio ejército de zombies, ese juego es un juego de sigilo prácticamente, tienes que jugarlo pensando, no tiene tan, no es tan solo por las gráficas, pero la jugabilidad es de sigilo y avanzar en las misiones, nada más como podemos ver algo es parecido a lo de la serie lanzamos cosas para llamar la atención vamos, a ver, a ver, a ver... que cosa rápida ¡Wiii! bueno, son cosas cosas que se van encontrando en el juego y se narra la la, el mapa de viajes y todo lo demás, nuestros siguientes objetivos aquí como de las cosas que hay tipo de viajes, por ejemplo y carreteras dicen son para viajar mientras más mientras se puede decir más prácticamente el riesgo de se puede decir no no es la dificultad la dificultad yo prefiero ir en carretera aunque consuma bastante la dificultad por ejemplo si vas en carreteras en el siguiente mapa te van a aparecer bastantes ítems si vas en las calles te van a aparecer la mitad de los ítems que hay y si vas en autovías no te aparecen muchos ítems preferible en carretera porque te va y créeme que te vas vas a encontrar armas comida y todo lo demás la web y carretera nada de m6 más son en work in either en la forma de viajar más rápido no me baja y tampoco me coge se me dañó el carro como estaría yo me quedé aunque me haya quedado sin gasolina yo sé que en el próximo pueblo y puedo encontrar cosas marzo y es la hechas no habrá mucho ser mío más los 10 times manual ahora ahora yo sí y boys turn hey in the ship supuestamente es supuestamente darle está buscando a ver para ver para avanzar en lo que para saber dónde está su hermano igual que en la serie es prescindible que dejen cualquier cosa que no les sirva en este caso dejo las botellas de cristal el combustible lo dejo en el carro sólo me llevo comida unas balas y otras cosas porque porque prácticamente prácticamente me prácticamente disculpen problemas de de micrófono prácticamente es imprescindible de dejar y bajar espacio para poder llevar más creenme que van a encontrar disculpen por esos problemas de audio van a encontrar armas y muchas otras cosas pero es preferible dejar cosas en la maleta disculpen por los problemas de audio sinceramente tengo un micrófono re dañado siempre es preferible estar mejor armado cuidado con los zombies si los veo no están prácticamente muertos bueno la misión la misión es básica encontrar gasolina y tratar de no morir punto nada más no hay más misión en este práctico en prácticamente en este juego aquí lo bueno es que te resaltan los te resaltan los ítems especiales con deber en verde preferible siempre 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 y agachado y no prender nunca la luz por qué porque así no te los zombies no te ven aunque tú tampoco creo que veas un poco con lo que estoy haciendo ya les prendo la luz para que puedan ver más o menos lo que hago ya que no no creo que puedan ver mucho bueno bueno ahí hay un zombie me lo voy a agarchar rapidito igual que en la serie los mata de esa forma aquí hay otro zombie creo que se dieron cuenta de mi presencia creo que se dieron cuenta de mi presencia en este caso balas mientras ustedes más estén hayan cogido carreteras aunque les consuma bastante gasolina es preferible siempre 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 elegir esa esa forma ya para que no ay no este mandere me va a buscar pelaje muere no disparo si disparo estoy muerto se los stunea stunealo golpe recargado y así se matan los zombies aquí stunealo golpe recargado golpe recargado estunealo golpe recargado estunealo golpe recargado tres golpe recargado prácticamente a muerte en unos pocos segundos es una buena táctica estunea golpe recargado clic derecho presionado en otras palabras que hay aquí hay unas cosas no me he dado cuenta de este pedazo a ver según tengo entendido en este cosito aquí hay un zombie matarle un golpe recargado no se lo matan con un golpe recargado nada más que hay hay había algo aquí no me acuerdo que era espera era cosito golpe recargado un martillo un arma buena contundente para ciertos personajes que va por aquí ay no se dieron cuenta los dos los dos los dos ah no uno me atacaron ya con eso me libre de los zombies ya tengo que tratar de eliminar la mayoría de los zombies que estén aquí para poder avanzar tranquilo necesito matar ese de ahí lo que pasa es que estos son demasiado montoneros boludo eso es el único problema de este juego que son re montoneros de este juego mira como me agarró este si vas a agachar no te vienes 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 over here man inside the station ¿Somte que quieres? ¿Somte que quieres? ¿Huh? ¿Mite están aquí playing bait all day ¿Vas un carro? ¿Y necesitas gas? ¿Vo puedo comprarlo que te vienes? ¿Vo puedo comprarlo? Daryl es un carro ¿Qué haces aquí? El Eater me y mi padre holde aquí con Uncle Lester la ciudad heldanlo bien hasta que pierden todos los policías ¿Uncle Lester? ¿Lucky Les? Ya, mismo lo que he y mi padre vinieron a ver quién fue no creo que se vuelve pero Uncle Lester nos da la llave para la llave de la llave de la llave Y así es como se va a correr los gas pump de gas. ¡Cierto! Tienes las llaves y la llena de jenny, uso mis codos para encargar los pump de gas, y nos vamos de aquí. ¡Gracias! ¿Estás conmigo ahora? No estoy aquí, amigo. ¿Tienes un problema? Bueno, nos podemos abrir. Tenemos una nueva misión. Tenemos que prender sus surtidores. Y tengo que eliminar la zona de tantos zombies que hay junto, boludo. Más, me los comen. Se los comen así, mira. Baja así despacito. Cuando te ve uno, es preferible alejarlos del resto, para que no vengan corriendo y matarlos. Correr un poco más para acá. Espera a que venga. ¡Que te pegue! ¡Que vas a mediar vida! Los pendejos. Ojo, cuidado con lo que hacen, estos pendejos respamean a cada rato. Hacen un respan peligroso, boludo. Matas a todos y respabean a los 5 minutos. Si volvió una bronca. Que respan mía. Tengo que avanzar, 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 avanzar. Despacio, despacio, despacio. Tengo que hacer camino. Y no, me dio el otro. Si. Es bueno. Peleala así. Le das la vuelta. Y le clavas en el ojo. Bueno. El camino correcto es hasta allá al fondo. Pero está muy lleno de zombies. El camino secundario un poquito más largo es el de aquí. Ya está. Es más rápida. Las gotas de agua, como se ven, es sudor, por si acaso. Dale, está subiendo. Uy, no, 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 no. Tienes que intentar señalar a la cara cuando te agarra. Otro más. No lo había visto. Si, eso me pasa cuando te coges y te metes así. Esas radios jamás que en la vida se les ocurre prenderla. Nunca, nunca, en serio. Nunca, nunca. ¿Por qué? Ustedes prenden una radio, les aparecen 50.000 zombies. Recuerden que los zombies les llama la atención el sonido. Y no... Es una forma estúpida de morir rápido. El sonido y la luz. Así que no prendan. Estos menes están muertos. Allá está lo que necesitamos ir. Prácticamente. Esta es la salida más rápida. Al llegar al parqueadero. Ojo. Pero esos zombies que están ahí no disparen bolas. No van a alertar a los otros. Simplemente son... Puro teatro. Bueno, no estoy aquí sí. Mátenlo. 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 Y cojan una pistola. Cool. Una pistola. Tendrán que tener espacio para activarla. Vamos a meter también. Tengan cuidado aquí en los pasillos. Cuando escuchen así romper cosas. Tense bien preparados pelotudo. Tendrán. No hay otro. Que está hielo por si acaso. Están esperando que ustedes cojan. La escopeta. No, moríte, no, no ¡Me gusta! Sí, relato Prácticamente este juego es un paro Un paro de guacho en 3 minutos, boludo Arriba es otra historia Tendrán que ir despacio Hagan lo que yo les diga Y no morirán No, 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 no No se ve con todo No se ve con todo Aquí, ahí hay Traten de sacar uno a uno Porque hay 3 arrinconados Eso Corran Bagan las escaleras Péllenle al pelotudo ese 1, 2, 3 1 1 3 1 1 Más Más Espacito Ya el pelotudo que está de espalda Y ya no hay más Porque eso es el último, así que uno acá Se le paran nomás Lo matan de espalda Y lo matan de espalda A veces no funciona No La matan así Cuando tengan poca vida en la pantalla como típico que a los Duties se les ha de poner rojo Les recomiendo que cuando tengan así vida poca Utilicen dos, que es la vida energética Ya está mejor Ya está mejor Cuando tengan así de poca vida, utilicen la presión en dos y utilicen la... 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 la vida energética Entonces les subirá... les sube poco la vida, más les sube la carne, pero como que para utilizar ahorita la carne No mueren estos pendejas, te lo juro Una bronca Cuando te pegan, te bajan media vida Los pelotudos estos Es recomendable primero Investiguen todo, toda, toda el área Saben que los zombies respamean por si acaso Creo que no sabían Aquí pueden encontrar, me hizo asustar Mi equipo pueden encontrar a un tipo Que les pide Les pide Les pide con Comida por Comida por Comida por cosas Comida por cosas Guardando? ¿From who? From the damn ghouls Who else? You slow? You sure he's coming? You can ride out with me I trade your passage for some of Watson Mills credits Get your damn eyes off the cash I mean Listen son I'm staying But I am hungry If you were to slide me a bite to eat A few items might walk out of this cage You follow? Yeah It ain't rocket science Good Real good Pide comida a cambio de cosas Fácil, denle la comida Well look a here Just what the doctor ordered Here you go son What do you see we keep this transaction just between us? You sure you ain't coming with? Oh hell no This is my post Where am I gonna be safer? You don't have the key Do you? Go now get Leave me to my duty What happens when you get hungry again? Well 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 this is only a mission of recompense To get weapons To get weapons And Toda clase de cosas Cuando ya consigan Cuando ya consigan Cuando ya consigan abrir esto Y salir reticamente de aquí Que es lo que voy a hacer ahorita Es un poco suicida Ojo Digo que suicida Bajan esta escalera Y esos zombies de los que están allá Van a venir corriendo a romper esto Van a ver Así es Así es Eso iba a pasar Ya lo tenía visto Tienen que huir Salir de la Salir lo más rápido posible Por las escaleras No me acuerdo No me acuerdo A ese pequeño detalle Solo bajen 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 Antes que suban todos No ganan puntos No ganan experiencia Por si acaso Al matar Al matar pelotudos De estos Cierren la puerta No traten de salir por ahí Ay no No me acuerdo Que no 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 me acuerdo No me acuerdo Espacio Cierren todo Métense por aquí Y Terminan saliendo a la calle No me acuerdo Moriste pelotudo No te lo voy a cerrar Ya me eres Te loco Me acuerdo Corre 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 Si No pasa nada Se le acercan Al pelotudo este Ah no De aquí Tienen que ir Para acá Tengan cuidado Tómense una bebida Refrescante Para subir la vía Crema que la van A necesitar La van a necesitar Hayan agachados Y maten A todos Los que se pongan Enfrente Enfrente Aquí si es necesario Tener algo Para lanzar Necesitas distraer Lo más posible Estos pelotudo Pero Posiblemente ponte La atrás Y matalo Agáquese Y avanza Siguiente No No Me vieron Solo corran Un lugar Donde no hayan Mucho Mucho Cozo Pensione al uno Pensione al otro Pensione al uno Pensione al otro Pensione al otro Pinalo Pregale Y no caigan Desesperación No vayan a lo desesperado Simplemente es tranquilamente y sigiloso Hay dos ahí Hay tres ahi Pero no No puedo matarlos Uno sigue al otro El otro sigue al otro Imposible Y si yo voy atrás del otro que además se va a dar cuenta y va a seguir, va a ver tienen que esperar a que el otro se de vuelta me quedo mucho, así que vamos a lanzar quiero que me vean vení, vení, vení solito vení solito, vení solito vení solito, vení solito, vení solito, nada más esto, nealo y el otro se de la vuelta además llega hasta ese punto mírame, mírame, mírame cerca ven, ven casi lo mismo que hizo Rick en la segunda temporada cuando fue a buscar a la niña vení, vení despacio ven, 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 ven pégale el otro se agacha para evitar cualquier problema otro sí, como está cerca tienen que matarlo de lento como este dije es una especial introducción vamos a tratar de pasar la primera pantalla bueno, aquí no hay muchos zombies aquí no hay problema aquí sí vayan ahorita hay cual como voy yo si ven esos zombies tirados en el piso ya, esos zombies tirados en el piso lo que yo voy a coger la llave y activo todo los pelotudos van a revivir me pide que busque el tío ya, ya, conté el tío no lo peguen tan, tanto a la esa porque comienza a sonar no lo peguen tan, tanto a la esa espero que aún tengas la llave de la llave de la llave de la llave antes que te cojan esos pelotos como ya hemos limpiado aquí la línea sería más rápido llegar al S en línea recta evadiendo todo descansando un poco caminando nomás vuelve a correr simplemente atrasalos así, nada más metete a hacer esquivar entre los carros y sales a la S esto es rápido esto es acción rápida esto sí es rápido vas a hacer lo siguiente bajado, bajado esto ya es acción rápida buen deal open the genny cage are my dad and uncle Lester behind you? just get the pumps on, ok, Warren? oh ok open the cage and hit the primer it's all ready open the cage and hit the primer hey, you got us running come on, come on ¡Corre! Ahora sí corren los más que juegan. ¡Ah, este negro corriendo, boludo, aquí! ¡Corre, boludo, corre! ¡Qué mal, qué mal! ¡Pelotudo, me mataron, boludo, me mataron! ¡Me mataron, me mataron! ¡Me metí mal! ¡No, Dios, no! Eso es lo que pasa cuando están haciendo... ¡Sí, no! ¡A ver, me metí mal, boludo! Yo sé que está prendido, pelotudo. ¡No, no, no! ¡Eres unidos! ¡Eres unidos! ¡Eres unidos! ¡Eres unidos! ¡Vamos! ¿Dónde está el tablero? Ah, yo me acuerdo Cierra las puertas antes de salir Solo corre, corre, corre Solo corre Vamos a comenzar el tablero Bueno Continuamos Vamos a la campaña en campamento Cogemos un nuevo carro Hoy tenemos más carros Por eso no podemos entrar en tantas fronteras Eso es lo que acabamos de conseguir Los supervivientes Las cosas que tenemos Las especialidades de las armas Si es fuerte o débil Bueno y con eso sería El fin de nuestro capítulo Espero que les haya gustado Les hablo aquí su querido amigo Seroyín Les voy a dejar nomás con el avance del siguiente Le voy a dejar nomás con el siguiente 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 parte Uy no Ahí sí ya no sé Son dos partes Tenemos que saber a dónde vamos a estar Llevar Llevar a la rueda Y trajeron caminante No sé pues aquí son dos caminos Yo voy a ir a este Primero a ver qué tal es esto Me voy por la carretera Saben que es un bajo que se me daña el carro Casi imposible Les voy a dejar con lo que es el resumen del próximo episodio Bueno este es Son cosas que hay por ahí Es preferible ir despacio Siempre que haya cosas que investigar Ya saben Por si acaso tengan vidas, armas y cosas así Abran las esas, saben, registren todo Ponen las luces Páguenlo enfrente de las ventanas Péguense bien Un poquito de pollo Maten a todos Páguen sigilos Páguen así Venga algún subido de lejos Mátenlo Voy a tener Voy a tener Provisiones Armas 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 Combustibles Muy parecido Vida Un par de zombies Un par de zombies Un par de zombies Un par de zombies Que hay Que hay Que hay Que hay Que hay En la sala Que tenemos Aquí No puedo llevar esa maleta No hay mucho que registrar Otro más Hay agachado Recuerden que los zombies respamean Que hay Hay No hay Que hay No hay No hay No hay Que hay No hay 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 Una me va a hacer una carrera de tiempo, coger todos los suministros que pueda por gusto de tener más de fuego yo vi por aquí un par de cosas que me servían nada, vuelvo hay muchas cosas interesantes por aquí, tomáselos si, mejor será que salí corriendo de aquí nomás que registré, había un par de cosas y no había muchas cosas más bueno, no hay muchas cosas tengo... si, no hay muchas cosas, avanzamos nomás si ustedes eligen, bueno ya no podemos elegir el otro camino, así que no vamos allá bueno, como les iba contando, eso fue un poco de lo que es el... y con eso sería... serían las cosas que se pasan en The Walking Dead le dan bastante para recogerse... regidos, cosas parecidas con esto, bueno sin más ni menos, les agradezco todo, ahora sí, por todo les hablo aquí, suscribirme a mi de Zero Yaden trayéndole siempre lo mejor, con este de primera impresión que es muy buena, sinceramente, el juego aunque no me gustan mucho los gráficos y también lo que es la introducción del nuevo canal espero... espero que les haya gustado recuerden, suscríbanse, comenten, denle me gusta si les gustó, si no, dejen su comentario para poder... hacernos... hacernos mejorarnos tratando siempre de subir cosas con calidad y con calidez para que el usuario, o sea ustedes, se sientan a gusto les hablo aquí su querido amigo Zero Yaden con gusto, chauuuu